bien llegamos al tercer y último segmento en el día de hoy vamos a hacer un rápido balance de hechos noticiosos de la semana ya algunos de ellos los hemos analizado pormenorizadamente en esta emisión que la hemos dedicado principalmente a todo lo que tiene que ver con la sustentación conceptual y con el impulso fáctico de la gran movilización y la gran asamblea popular que se realizará el próximo sábado 25 de mayo en el hemiciclo del consejo de Cali como preámbulo como prolegómeno a la gran asamblea nacional que se cumplirá en la capital de la república el 31 de mayo y el 1 de junio con cuatro grandes objetivos denunciar el golpe apoyar al presidente Gustavo Petro sus reformas sociales política de paz total e impulsar la unidad del campo alternativo y en el valle del cauca estamos proponiendo que esa gran asamblea nacional agregue un quinto elemento que es la solidaridad con el pueblo palestino víctima de un régimen terrorista del régimen de Israel que está cometiendo un genocidio a la vista de todo el mundo de la complicidad de la mayoría de los gobiernos del mundo contra el pueblo palestino en casa bien vamos a hacer un recorrido rápido de las noticias que pues hemos tenido en la presente semana la primera de ellas pues de ellas pues tiene que ver con que fue firmada la resolución de empezar a pagar empezar a pagar desde el 29 de mayo desde el 29 de mayo y la dentro de muy poco del primer mes de un mes antes de lo programado a 515 mil adultos mayores de 80 años un bono pensional de 225 mil pesos hasta ahora nos ha comentado Gustavo Bolívar uno de los altos dignatarios del gobierno nacional hasta ahora los ancianos recibían 80 mil pesos la inversión total del programa Colombia Adulta como llama este programa en este año es de 2,3 billones de pesos imaginen ustedes la inversión tan grande del gobierno nacional del presidente Gustavo Petro para los adultos mayores de 80 años a los que se les se les empezará a pagar no 80 mil pesos sino 225 mil pesos elevar el bono pensional a 515 mil adultos mayores de 80 años costó 597 mil millones de pesos nos informó Gustavo Bolívar y él agrega si se aprueba la reforma pensional del presidente Petro el primer mandatario de la nación se compromete a pagar 225 mil pesos a todos nuestros adultos mayores que superan los 3 millones que no tienen acceso a las pensiones ¿no? y que sean mujeres mayores de 54 años y hombres mayores de 59 pues ahí está la primera gran noticia es como el gobierno del presidente Gustavo Petro pues sigue en su política de beneficiar a la población adulta mayor desprotegida y dar un gran salto saltar de 80 mil de subsidio a 225 mil pesos mensuales la segunda noticia importante es que a pesar del sabotaje en el congreso se empieza a abrir paso de nuevo la reforma pensional recuerden que ya fue aprobada en el senado pasa a estudio en comisión en comisión séptima de la cámara y luego en plenaria en la cámara de representantes pues por todo este escándalo que se armó con relación a la unidad de riesgos entonces se aprovechó esa coyuntura por parte de los congresistas de la derecha para no debatir o sea el filibusterismo parlamentario pues se ha llegado a un acuerdo con la mayoría de partidos excepción hecha del uribismo que se denomina centro democrático y uno de los partidos más corruptos y cuestionados y con militantes presos por corrupción y para política que es cambio radical la excepción de esos dos se ha llegado a acuerdo con otros sectores en relación con treinta y cuatro de los noventa y cinco artículos de esta de este proyecto de ley el proyecto fue radicado por el representante Germán Gómez con las firmas de los y las ponentes honorables representantes nos dice una información del gobierno la representante Marta Alfonso Jorge Quevedo Héctor Chaparro Alexander Vázquez y Alfredo Mondragón fue radicado en la secretaría de la comisión séptima de la cámara la ministra del trabajo Gloria Ramírez acompañó ese trámite y agradeció a los equipos de trabajo legislativo y a los ministerios que apoyan la iniciativa importante entonces esta noticia que evitaría que este importantísimo proyecto una de las reformas sociales presentadas por el gobierno segunda recordemos que ya se presentó se va a presentar una nueva propuesta de reforma del sistema de salud al ser hundida por las derechas en el Congreso la reforma de la salud iniciará de nuevo el trámite la reforma laboral la tienen estancada estos señores que no trabajan y ni siquiera dan el debate en el Congreso y la que más avanzada es la reforma pensional para la cual se presenta una especie de consenso sobre 34 artículos siguen debate el umbral del 2,3% la sostenibilidad fiscal y desde qué momento empezaría a tener vigencia esta ley si es aprobada el gobierno plantea que sea a partir de julio de 2025 la tercera noticia tiene que ver con que el señor Álvaro Uribe ya lo ya lo soslayamos en los segmentos anteriores al señor Álvaro Uribe se le se le inició el proceso de juicio por el que está imputado por varios cargos entre ellos soborno a testigos y fraude procesal sin embargo el proceso pues continúa es es bastante dispendioso viene la formulación de se hizo la formulación de acusación y sigue la etapa de preparación y la etapa del juicio oral pero de todas maneras por primera vez un expresidente está ante la corte suprema de justicia para responder por estos presuntos delitos cuarta noticia el gobierno solicitó a través de su ministro encargado de educación Juan David Calle que perdón Correa que el consejo superior de la universidad nacional nombre un rector provisional mientras escoge el reemplazo de Dolly Montoya lo que deja sin piso al autoposesionado Ismael Peña de modo que con esta decisión que ya algunos pues están también cuestionando sobre todo por esa pugna que hay de poderes en el campo de la universidad ya con esta decisión se empieza a buscar una solución recordemos que hay una asamblea permanente convocada por un sector de los trabajadores que los estudiantes están en paro y que se está reclamando que no continúen estas maniobras mediante las cuales se desconoce la voluntad popular con el argumento de que la votación popular no es la votación pues de estudiantes profesores egresados no es vinculante y entonces los candidatos que ganan en las universidades públicas por voto popular digamos por los el voto triestamentario pues son desconocidos en la escogencia final de rector en el consuelo superior por maniobras que fue lo que ocurrió con el señor Ismael Peña quien se autoposesionó de manera insólita ante una notaría se busca allí pues que haya solución a esta situación que ya viene desde hace más de un mes en la universidad nacional una noticia lamentable que ocurrió esta semana en barrios unidos de Bogotá fue asesinado el director de la cárcel la modelo Elmer Fernández por bandas criminales que originaron el día siguiente un mitin que fue controlado neutralizado y el viernes mismo renunció Oscar Alejandro Muñoz el subdirector de la modelo la criminalidad que sigue tratando de generar hechos de violencia lamentable y repudiable el asesinato del coronel en retiro Elmer Fernández director de la cárcel modelo de Bogotá sexta noticia el presidente Petro se reunió con jóvenes que fueron elegidos en los llamados consejos de juventud en relación con esto se armó pues otro show porque unos pocos jóvenes que son cuadros de información de los partidos de derecha es que no todos los jóvenes son de izquierda o alternativos o vienen del campo popular eso sería absurdo pedir eso ¿no? aquí es decir aquí estamos en un sistema de amplitud democrática el gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido absolutamente respetuoso de los derechos de todos de derecha de centro de izquierda a expresarse y así mismo en la elección de los consejos de juventudes pues salieron elegidos muchos jóvenes auspiciados apoyados manipulados por los partidos de la derecha eso es así es decir los líderes los cuadros los políticos de la derecha no 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 se forman no nacen a los 30 40 años ellos vienen desde la juventud con su ideología con sus propuestas eso es de la naturaleza del ser humano asumir una actitud u otra una visión del mundo u otra y la derecha tiene sus cuadros dentro de los jóvenes estos son cuadros aprendices de politiqueros digo yo con todo respeto aprendices de politiqueros de clientelistas y ellos armaron su show allá en la reunión con el presidente y el presidente de manera respetuosa de manera ecuánime muy tranquilo los escuchó y respondió a unas intervenciones más pocas intervenciones airadas de estos cuadros que ya eso estaba libreteado ya tenían armado el show para montar su cuento allí contra el presidente pues esto lo utilizó la derecha y la derecha a través de sus medios está ávida de encontrar cualquier argumento para atacar al presidente perdón y decir que está perdiendo el espaldo de la juventud no esos jóvenes siempre seguramente han estado alineados con la derecha y con la gente del oportunismo del centro eso acaba demostrado varios de ellos aparecieron pues con gente del uribismo o del centro oportunista etcétera de modo que ha sido otro motivo de manipulación mediática y ante eso no hay que lapidarse ni generar pues una gran preocupación sin embargo el gobierno los ha escuchado también a esos jóvenes y ha convocado para el día siguiente esa reunión una reunión con el director del departamento nacional de planeación Alessandra López y con la directora del departamento administrativo de la presidencia de la república Laura Sarabia y se decidió incorporar a dos jóvenes que ellos mismos seleccionarán al consejo de planeación nacional para que ellos tengan vocería y fíjense ustedes la diferencia entre un presidente que escucha a los jóvenes así algunos formulen reclamos airados la mayoría no lo hizo la mayoría se mostró respetuosa y mucho respaldando al presidente se reúne con ellos los escucha y le plantea soluciones lo que no hizo nunca Duque Duque que hizo sacarle los ojos a los jóvenes que protestaban en la represión que ordenó como dijo el presidente Petro hace una semana en el coliso del pueblo en Cali ordenó una represión brutal y fueron asesinados más de 80 jóvenes fue cuando el presidente Petro le dijo el terrorista es usted señor Duque que ordenó esa represión que derivó en esos asesinatos la séptima noticia vera grave que es la representante del gobierno de los diálogos con el ELN destacó en Leticia que se han cumplido 78 encuentros 78 encuentros con la comunidad como parte de los mecanismos de ese diálogo porque incluían los mecanismos con esta fuerza insurgente que se escuchara la comunidad pues se ha escuchado en 75 78 diferentes escenarios y se anuncia para los próximos días decisiones muy importantes ya definitivas en relación con el primer punto de la búsqueda de acuerdos para la paz con el ELN octava noticia fue asesinado el señor Elio Arley Quiñones militante del pacto histórico en el sector de Brisas del Cabullal zona rural de la ciudad de Cali él salía de participar ya salió en la noche de participar en el encuentro del presidente Gustavo Petro en el coliso del pueblo hace una semana como decimos y en esta zona rural donde residía fue emboscado por delincuentes por criminales y fue asesinado se encontraba amenazado por liderar proyectos comunitarios agroecológicos en el área lamentamos este asesinato expresamos la solidaridad con sus familiares sus compañeros de lucha y bueno todos esperamos que haya una investigación realmente exhaustiva rápida quedé con los responsables de este horrendo crimen contra este militante del pacto histórico del sector rural de la ciudad de Cali no era noticia persona en estado de discapacidad realizaron una protesta en la ciudad de Cali el pues inmediatamente anterior reclamando contra una EPS que no les brinda soluciones y que les convierte en un verdadero calvario cada mes que tienen que ir a reclamar este sus medicamentos eso fue en plena en plena calle quinta en inmediaciones de cerca a dos cuadras del estadio Pascual Guerrero Manuel Caicedo activista social y político de Cali que pasaba por la zona hizo esta grabación personas que protestan por el mal servicio de salud aquí en la estación del mío está la vía completamente bloqueada hay personas en situación de discapacidad hay personas de otras condiciones y aquí está agente de la policía que hasta ahora muestran un buen comportamiento pero hay algunos que están amenazando al personal con aventarles el ESMAD ojo porque se trata de personas vulnerables y aquí no puede haber ningún atropello de esa naturaleza vamos a ver si el compañero nos cuenta de que se trata cuéntanos cuentan aquí compañero que pasa cuéntanos aquí pasa es de que nos están muriendo nuestros derechos nos están nos están privando de nuestra salud nos están teteando nos están muriendo los compañeros esto aquí se está volviendo un caos o si no que liquiden esta EPS de sanar que lo liquiden y que comiencen a mandar a todos los operarios para otra EPS porque si no aquí no pasa nada y nos vamos a seguir muriendo uno por uno solo por personas en situación de discapacidad por todos los que estamos discapacitados y por toda la salud por toda la salud de todos y a todo mundo exactamente solo que a nosotros no les da la gana venir a protestar por la salud de todo mundo muy bien muy bien nosotros protestamos a los que nos va a afectar exactamente nosotros como somos los más invulnerables nosotros tenemos tenemos pero los propagamos a que nos descaran nos den cosas y nos podemos o sea los otros tienen más defensa que ustedes todos los meses es lo mismo todos los meses es lo mismo nos toca venir para que no nos entreguen ya estamos cansados hay algunos agentes de la policía en diálogo pero hay otros que están amenazando a las personas contraer el ESMAD eso no es posible estamos aquí de periodismo libre haciendo la cobertura de esta protesta hoy en la estación del Mío para que la gente sepa lo que está pasando está bloqueado el transporte y aquí se ve la larga cadena de automotores del transporte público que están detenidos por la protesta justa periodismo libre presente con las comunidades bueno muchas muchas gracias muchas gracias a Manuel Caicedo que es un hombre muy activo en la lucha social en el liderazgo de la lucha comunitaria y que de manera oportuna se acercó y se apersonó en representación de periodismo libre hacer esta reportería que le agradecemos invitamos a que sigan el ejemplo de Manuel Caicedo y nos reporten denuncias y hechos como estos en los que ustedes se encuentren en las calles el periodismo en nuestro país lo podemos ejercer todos y necesitamos ejercerlo todos para poder enfrentar la terrible manipulación de los medios hegemónicos de los medios comerciales corporativos de las derechas en nuestro país la décima noticia de la comunidad musulmana de Cali anuncia vamos a poner aquí el afiche que el afiche anuncia para el próximo miércoles 22 de mayo un acto de solidaridad con el pueblo palestino en el auditorio Germán Cormerales de la Universidad del Valle a partir de las 3 de la tarde allí van a intervenir Firas Yusef médico colombo-palestino Amir Nabil licenciado en idioma representante de la comunidad musulmana Suní ante el Ministerio del Interior y Yanira Salas Pantoja psicóloga administradora de la mezquita Anur de Cali importante que se aproximen a esta conferencia para conocer también los planteamientos que hace la comunidad musulmana en Cali en relación con lo que está con esa terrible masacre ese genocidio que está cometiendo el Estado terrorista de Israel en Gaza y expresar su solidaridad con el pueblo palestino que aquí seguimos levantando aquí en la mano en la parte derecha de su pantalla pueden encontrar nuestro corazón con Palestina y también en nuestro fondo de nuestro estudio bien y a propósito de Palestina pues Sudáfrica denuncia que la invasión que está perpetrando Israel en Rafa en el último sector de esto que se ha convertido de Gaza que se ha convertido en un gueto a manos del régimen de Israel dice Sudáfrica que esto es un crimen de lesa humanidad y tipifica el genocidio lo hizo ante la Corte Penal Internacional por otra parte Antonio Guterres Secretario General de las Naciones Unidas dijo en una reunión de la Liga Árabe que lo que está pasando en Gaza es el conflicto más terrible más mortífero que le ha correspondido vivir el que le ha correspondido ser testigo durante su mandato en la ONU y de igual manera pues denunciamos que en Gaza fue asesinado el periodista Masmur Hayow con todo su núcleo familiar imagínense ustedes fue bombardeada su casa así actúa el régimen genocida de Israel contra el pueblo palestino ubican donde viven los periodistas han muerto más de 130 periodistas asesinados por los militares israelíes en la invasión contra Gaza ubican satelitalmente o con inteligencia de sus equipos servicios de militares los sitios las casas donde residen los líderes comunitarios o los periodistas o los enfermeros o los médicos y bombardean sus casas es atró lo que está ocurriendo en Gaza contra el pueblo palestino a manos de Israel y precisamente en Colombia se realizó la semana anterior este bello acto como los señores de la Conmebol connivientes y cómplices del genocidio así lo decimos claramente de periodismo libre prohibieron que dentro del estadio pudiera estar esta gigantesca bandera de solidaridad con el pueblo palestino de Bogotá en un juego de un certamen internacional entre millonarios y el equipo palestino que procede de Chile donde hay una comunidad palestina muy fuerte y desde hace decenas de años existe este equipo prohibieron la Comebol que allí en el estadio hasta el estadio de Bogotá se pudiera mostrar esta enorme bandera en solidaridad con el pueblo de Palestina Nemesio Camacho el Campín se llama el estadio de Bogotá entonces que hicieron la gente que hizo la gente solidaria con el pueblo palestino la puso a todo lo ancho de la avenida que pasa enfrente del estadio y miren el bello gesto de solidaridad que queremos destacar aquí en Periodismo Libre Colombia de decimasegunda noticia saludó que el gobierno que fuera levantada la medida que tenía Estados Unidos contra Cuba que contribuía pues a ese bloqueo infame de más de 60 años al declarar a Cuba como un estado que no colabora en la lucha contra el terrorismo entonces con esa con esa ardil absolutamente falsa que además fue promovida por el régimen de Iván Duque contra Cuba se estaba incrementando las sanciones contra Cuba y el bloqueo criminal pues esto contribuye a algún alivio y además de ello pues el gobierno colombiano lo ha destacado a través de un pronunciamiento de su cancillería el gobierno considera que no ningún gobierno el gobierno colombiano considera que ningún gobierno del mundo tiene derecho a sancionar a otro pero en el hecho fáctico de esa sanción destaca pues que se haya levantada se haya esa sanción haya sido levantada la décima tercera noticia es algo tremendo en 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 España en Madrid se lleva a cabo este fin de semana este domingo una cumbre de los fascistas del mundo y saben de América Latina quién va a estar pues nadie menos que el señor el payaso presidente de Argentina Gabriel Javier Mireya y bueno todos todos los los fachos los nazis los neonazis los fascistas los neofascistas que gobiernan en el mundo hemos encontrado este pronunciamiento de Cristina Payarás en el periódico público así se denomina de España que nos parece muy pertinente y que queremos dar a conocer a ustedes los fascistas se reúnen en Madrid y es urgente señalarlos hay veces que suceden cosas urgentes urgentes que deben pararlo todo este domingo 19 de mayo se reúnen en Madrid lo más granado del fascismo internacional Vox convierte la capital española en el centro de la extrema derecha global con un macroevento en Vistalegre y es urgente saberlo es urgente contarlo es urgente difundir lo que se sepa a la cabeza de este los fascistas se reúnen en Madrid bueno se nos había quedado apagado el volumen retomo hasta ahí nos llegó el video lamentamos pues la falla técnica pero es el video que subió Cristina Fallaraz del periódico público denunciando esta cumbre de fascistas en la que estará Javier Milei y que es promovida nada más y nada menos que por el sector neonazi neofascista de España denominado Vox vamos a ver quiénes de España perdón quiénes de Colombia van a estar en ese nefasto encuentro y finalmente nuestra noticia número catorce una noticia esperanzadora de optimismo positiva Giovanni Jojoa una de las personas que había sido detenida en el marco de las luchas sociales del 2021 en Siloé y estigmatizado por la fiscalía fue dejado en libertad el jurista Danilo Guarín solicitó su libertad a la que se opuso la fiscalía pero el juez de la causa dijo que no había razones para que continuara en detención por vencimiento de términos fue dejado en libertad Giovanni Jojoa de Siloé y para cerrar nuestra emisión pues tenemos aquí el vamos a ver el 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 trino de la semana me pareció supremamente interesante para cerrar nuestro programa del día de hoy que tiene que ver con elementos de lo que hemos abordado dice el satélite solo en Colombia un imputado por la corte suprema de justicia es el juez del presidente de la república otro imputado por la misma corte es el presidente del congreso el señor Nami al primero el primero del señor Prada y un abogado es convicto por corrupción es el defensor del corrupto que protagonizó el escándalo de los carrotanques eso no se da sino en Colombia por eso por ahí Gustavo Bolívar escribió un trino en el que hablaba de locombia estas cosas no se dan sino a raíz de los errores en la configuración en la estructuración y en la arquitectura de nuestro sistema jurídico bien hemos llegado al final de nuestra emisión en el día de hoy los invitamos nuevamente para que el próximo sábado veinticinco de mayo estén en el hemiciclo del consejo de Cali en la gran asamblea popular de los de los sectores alternativos y de todo el pueblo alternativos y de todos los que se que consideren que deben rechazar por ética política por ser demócratas las amenazas de golpe de lawfare del llamado golpe blando contra el presidente Gustavo Petro y expresar su solidaridad con un líder político que es un humanista ante todo y que lucha todos los días porque haya en nuestro país transformaciones sociales efectivas y además para respaldar las reformas sociales para respaldar la política de paz del gobierno y para impulsar la unidad entre todas las fuerzas alternativas es otro gran compromiso hacia dos mil veintiséis porque si en dos mil veintiséis retoma el gobierno las fuerzas de la derecha y la extrema derecha se perderán todas las luchas que hemos estado dando porque van a generar todo un retroceso y además para expresar la solidaridad con el pueblo palestino pero antes de terminar quiero hacer referencia a algunas de las personas que nos escribieron profusamente en el día de hoy Lilia Quimbaya dice Alfonso González que se debe aclarar que el subsidio Colombia Mayor es para mayores de ochenta años en condición de pobreza si lo dijimos Gustavo Hernández muchas gracias por el compromiso esa es la lucha que estamos dando Gustavo haciendo claridad con la verdad porque nuestro principio es la veracidad también Lilia Quimbayo se pronuncia aquí sobre el llamado golpe blando también por acá Lilia nos dice ojo al fascismo y la corrupción mundial por acá nos dice París Cano que quien más va a ir al congreso de Fox sino la senadora Cabal bueno y muchos otros muchos otros Nelvington nos escribe por acá buena información de informaciones del cambio Francisco Luis Aristizábal también Aura Toro bien Jairo Insuasti y por acá Irma García el presidente lucha todos los días solo bueno no solo lo estamos acompañando muchos no está solo está con millones de colombianos que respaldamos su gobierno y sus propuestas y su honestidad bueno muchas gracias a Agatha Dickson Viva Peridimo Libre muchas gracias por esa voz de estímulo Agatha que bello nos anima bastante por acá también Ángela Guevara equipo de Peridimo Libre muchas gracias por su compromiso con la formación ciudadana muchas gracias Ángela por esa voz de aliento de eso se trata de contribuir a la formación a la pedagogía Fernando Pintero Rivilla desde Zipatida bueno puso una no entiendo e Irma García e Irma García el presidente lucha día a día solo cada vez más se ve que está más bueno no sé no está solo no está solo está con millones y millones de colombianos y se trata de salirle al paso a quienes precisamente tratan de difundir esa narrativa porque el presidente está con el pueblo y muchos muchos millones de colombianos siguen lo demuestra todos los días todos los días se demuestra en sus movilizaciones como el primero de mayo que analizamos y un mensaje final aquí de Lilia Quimbaña no vamos a permitir más que el oridismo se siga burlando del pueblo y que siga la impunidad y sigamos lo mismo Petro no se deje más llama al presidente no se deje más el presidente no se está dejando está luchando y está educando a la población y llamándolo llamándola a ejercer sus derechos nos vemos el próximo sábado en Periodismo Libra a las 10 de la mañana y en el Consejo de Cali a las 2 de la tarde para rechazar el golpe judicial el golpe blando que llaman el golpe de estado que urde la extrema derecha y para respaldar las reformas sociales del presidente Gustavo Petro hasta el próximo sábado en Periodismo Libre les habló Luis Alfonso Mena y recuerden que el periodismo es libre o es una farsa que siempre vuelve aP por Singing si le os me nurses si no es que Gracias.